cómo están amigos hoy el tema es corte de una escalera este tema me lo han pedido bastante entonces por eso lo traemos a colación vamos a dibujar primero una escalera en planta ya sea que la dibujemos tengamos el plano y vamos a sacar el corte el primer paso que tenemos que hacer es colocar la escalera en planta o sea mirándola de arriba hacia abajo vamos a hacer una línea horizontal que esté paralela a la planta o que corresponda a la línea de tierra vamos a bajar los puntos o las líneas de los escalones entonces vamos a bajar todas las líneas o sea una perpendicular a la horizontal o a la línea de tierra esa perpendicular está a 90 grados con respecto a la horizontal está conformando un ángulo de 90 grados tomamos la medida la medida de la contra huella para saber hasta dónde llega la escalera siguiente paso es ubicar los puntos de la contra huella hasta dónde nos da la altura y trazamos las horizontales ahí tenemos la altura de la contra huella y trazamos todas las horizontales que corresponden a esos puntos luego comenzamos a trazar la vertical de la primera contra huella la horizontal de la primera huella y así sucesivamente empezamos la contra huella la segunda contra huella la segunda huella la segunda huella hasta que lleguemos a la parte superior y terminamos la escalera después de que tenemos ya las contra huellas y las huellas marcadas ya tenemos desarrollada la escalera entonces podemos hacer el grosor el grosor de la placa de la escalera lo podemos dibujar inclusive también podemos hacer la baranda entonces dibujamos la baranda y así nos va quedando la escalera borramos todas las líneas que no sean de... que no correspondan a la escalera para que se vea más clarito se vea mejor se borra bien y podemos seguir haciéndole más detalles a la escalera imaginándonos cómo puede ser esta escalera en planta que se rompe la pena parte de la escalera sería importante considerada la escalera conquerora picero con aplique 10 11 15 sorta 16